Me compartiste un video que a su vez tuitea el periodista Juan Germán Dorrocha sobre una declaración, una denuncia que hace el presidente de Morena en la Ciudad de México que acusa a la alcaldesa del Álvaro Obregón, Lía Limón, de organizar expulsiones gratuitas a Hidalgo para que adultos mayores no voten en la revocación de mandato. ¿No se los piensa llevar a las rutas de Tolantón o cómo se llaman estas rutas ahí en Hidalgo? Vean nada más, vamos a escuchar esto que denuncia el presidente de Morena en la Ciudad de México sobre Lía Limón, la otra Sandra Cuevas, pero esta es del Álvaro Obregón, alcaldesa del Álvaro Obregón. Ahí va. Está la desesperación de la alcaldesa panista en Álvaro Obregón, que está organizando viajes, excursiones con todo pagado para que los ciudadanos de la alcaldía no asistan a votar, a participar en el referéndum revocatorio del próximo domingo. Tenemos las pruebas, por ejemplo, en un chat vecinal en donde hay copacos, que también son vecinos, dice, Hola amiga, oye, hay que convocar adulto mayor, va a haber una excursión a Topan Hidalgo, todo gratis, camión, comida, es la feria del mole, solo me tienes que confirmar su asistencia y darme su nombre para la reservación. Espero tu colaboración, bonita tarde, gracias. Este chat es la Colonia Molina de Rosas y es un copaco el que está haciendo esta invitación. Los camiones, por ejemplo, en este caso está programado para el domingo 10 de abril a las 8 de la mañana, teniendo como punto de partida Camino Real a Toluca 83, Colonia Bellavista. Tenemos decenas de capturas de pantalla que la ciudadanía indignada nos está enviando, denunciando esto y también nos están denunciando que se les está ofreciendo dinero para resguardar su credencial de elector dos días y después devolvérselas, para que la gente no vote. Entonces, los que van a la excursión, pues ya no votan porque no están y los que no van reciben un dinero a cambio de su credencial de elector. Es increíble que el PAN, que junto con el PRI durante mucho tiempo se dedicó a acarrear votos, ahora acarrea a los ciudadanos o intenta acarrear a los ciudadanos para que la ciudadanía no vote. Es verdaderamente tramposo y manipulador, tal cual son los panistas y tal cual esta señora alcaldesa ha demostrado ser, queriendo adjudicarse, por ejemplo, los programas del gobierno de la Ciudad de México. Hacemos un llamado a la ciudadanía, a los ciudadanos que viven en Álvaro Obregón, para que no se presten a esto, para que no permitan que les quiten su derecho a participar en el referéndum revocatorio del domingo 10 de abril. ¿Qué onda con esa señora Lía Limón, Ro? Pues si no le importaban los niños de las guarderías de las estancias infantiles, desdeñó manifestaciones sobre la tragedia de la guardería ABC. Para ellos los papás eran, pues ahora sí que como si fueran clientes a los que les sacaba dinero, además de recibir más dinero del gobierno federal. Pues caramba, pues ¿qué podíamos esperar que hicieran el Álvaro Obregón? Ahora, lo que se me hace más increíble, pero así algo que yo creo que no hizo ni el PRI, es alquilar credenciales de elector. No, pues déjame tu credencial de elector. No, pues así como quien deja a su perro, a su gato en una pensión porque se va a ir dos días de viaje, digo, un fin de semana. Pues así quieren hacerle con las credenciales de elector, oye, te resguardo tu credencial de elector y al contrario, yo te pago para resguardarla. O sea, y casualmente, como decía ahorita uno de los comentarios, casualmente el 10 de abril. Oye, ya pusieron la consulta de revocación de mandato que, ojo, se debió de haber realizado el día de la elección intermedia en 2021, pero la oposición dijo, no, porque va a aparecer lápiz lápiz sobrador en la boleta. Entonces dijeron, bueno, lo retrasaron. Bueno, bueno, se retrasa casi un año la consulta, dos. Se pone ni más ni menos que en Domingo de Ramos, que es una fiesta de religiosidad popular multitudinaria. Ahora tienes a las autoridades locales haciendo lo posible para que la gente no vaya a votar en esta consulta. Ahorita, y los van a llevar de Agarapa, ahí a la Feria del Mole, mira, mira tú. Ni, como decía ahí el mensaje, ¿no?, en ese chat de WhatsApp. Dice, nada más con que me mandes el nombre de la persona para registrarla. Y ya, no le pidió ni una cooperación, no le pidió nada. Absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya no saben qué hacer. El otro día veíamos a Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila, invitando a no votar en la consulta de revocación de mandato. Digo, no les llama la atención, no te llama la atención, independientemente que vayas a votar a favor o vas a votar en contra, independientemente de que simpatices con el gobierno de López Obrador, o te caiga en la punta de liga de López Obrador, independientemente de eso, ¿no se te hace raro que muchas personas, muchas autoridades estén diciéndote, no vayas a votar, no participes? Leía un tuit de Fernando Belousarán, de lo peor de lo que queda del PRD. Decía, ¿por qué vamos a votar en una consulta cuando sabemos que el presidente tiene mucha aceptación ciudadana? Hay que ejercer estas herramientas cuando tengamos que cuestionar algo al gobernante. ¿Y qué es lo que pasaría? Vamos a suponer, y toco madera para que nos pase, ¿no? Vamos a suponer que la izquierda pierde 2024 y regresa el PAN. Vamos a pensar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría si le decimos, ¿sabes qué? Pues estás gobernando de la shit, entonces vamos a aplicarte una revocación de mandato mediante consulta popular. Y entonces nos ponemos a juntar firmas, ¿y qué es lo que va a pasar? Primero se va a dificultar que la gente se traslade para juntar las firmas. Una vez que se junten las firmas se van a meter al INE, que permanecería secuestrado, ya no por Lorenzo Córdoba, sino por el que le siga. Y entonces va a empezar a decir, no, 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 es que estas firmas son falsas. Esta firma es de gente muerta. Esta firma está mal capturada, la clave del elector. O sea, y puede que el INE quiera limitar las firmas. Suponiendo que pase lo de las firmas, se va, se supone que ya con eso tendría que aprobar. ¿Y qué haría en ese momento el gobierno? Blindaría el hecho de que no se alcanzara el número de firmas y que no habría consulta de revocación de mandato. O sea, eso es lo que pasaría si no efectuamos el ejercicio ahorita, si no participamos ahorita y en un futuro regresa un gobierno de derecha a México. Van a tener todas las herramientas para poder hacerse de la vista gorda y entonces que no proceda una consulta de revocación de mandato para sacar al mal gobernante. O sea, por eso no lo quieren. Guardarla para esperarnos y ¿para qué te quieres esperar? Necesitamos ensayar el ejercicio en tiempo real. Necesitamos saber cómo funciona, qué se necesita. Porque yo estoy seguro de que van a haber detalles que no se van a considerar ahorita y que se van a dar el día del evento. Y eso es completamente normal cuando algo se aplica por primera vez. Ya identificamos el primer problema que es la autoridad electoral, ni más ni menos. Teniendo el triple de presupuesto, va a entrar el mismo número de casillas que instaló en la consulta de juicios expresidentes. Siendo que para esta consulta tuvo 500 mil millones de pesos e instaló 60 mil casillas. Ahorita que tiene el triple de recursos, en lugar de instalar el triple de casillas, pues instala el mismo número de casillas. Y cuando en la consulta de juicios expresidentes la casilla costó aproximadamente 8 mil pesos, ahorita la casilla va a costar entre 20 y 22 mil pesos. O sea, ¿cómo te explicas? ¿Cómo te explicas que cuesta el triple? Ahora, ¿para qué queremos ahorita observadores internacionales? ¿Como pa' qué? No, no entiendo. El otro día Lorenzo Córdoba decía que hay como 52 observadores internacionales. ¿Para qué? Además, nada más es su pretexto para pedir dinero, dinero que ya no se les dio. Innecesario totalmente. Además, ¿te acuerdas lo que platicábamos sobre los observadores internacionales? Haciendo el cálculo con las cifras de observadores internacionales de la elección 2021. Que eran noventa y tantos, noventa y... Sí, como noventa y siete, como noventa y dos observadores internacionales. Y cada uno nos costaba 18 mil pesos. Cada uno. Y era noventa y siete. Haciendo cálculo de un millón y medio de pesos aproximadamente, con respecto de noventa y dos observadores internacionales. Ahorita van a ser cincuenta y dos, o sea, cuarenta y dos menos. Y se tiene programado, ya sabíamos, un millón y medio de pesos. Es decir, que estos cincuenta y dos observadores internacionales nos va a costar más de dieciocho mil pesos cada uno. Claro. Déjame hacer la cuenta. Nada más, qué barbaridad. A ver, si con noventa y dos nos costaban dieciocho mil, con cincuenta y dos, a ver. Desvergüenza, dice Juan, desvergüenza de ir recurriendo a las viejas prácticas y desvergüenza de el INE, porque no sé si voy a tomar cartas en el asunto, ¿eh? Aquí, o sea, esta denuncia que hace el presidente de Morena en la Ciudad de México, ojalá que el INE, a ver, tome nota y tome acciones en contra de esta señora. La verdad es que, qué terror. Dice, el INE se va a ser tonto como siempre, dice mi querida Verónica Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí, Vero Rodríguez. Ya tenemos la cifra. Ahora, de acuerdo a los cincuenta y dos observadores internacionales que van a venir ahora para el 10 de abril, con un presupuesto de un millón y medio de pesos, cada observador internacional nos va a costar veintiocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos para que vengan a hacer un día de observación. Veintiocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos. De observación, ojo, ¿eh? Con quince centavos. O sea, diez mil pesos más nos cuestan los observadores electorales de lo que nos costaron el año pasado. Diez mil pesos más. O sea, y todavía tienen el descaro de decir que no, 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 el INE no es el organismo electoral más caro de América Latina. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Gastan a lo bestia en cosas que son completamente innecesarias. Por ahí, no recuerdo a quién le escuché, que en Estados Unidos, por ejemplo, no aceptan observadores internacionales. O sea, ¿no? ¿Que pa' qué? Entonces, yo, ¿por qué aquí sí y en Estados Unidos no? A ver, o sea, ¿de qué se trata? Ahora, estaría interesante preguntar, por ejemplo, a Lina Duarte, que ella ha ido a ser observadora en procesos electorales en Latinoamérica. ¿Cuánto se presupuesta en los países a donde ha ido para los observadores extranjeros y con cuánto la ha apoyado el gobierno que ha ido a observar el proceso? Por ejemplo, sé que estuvo en Venezuela y que estuvo en Bolivia. Si el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolivia le apoyaron con algo, a lo mejor para gastos de hospedaje o alimentación o viáticos, o si no le dieron nada. Y pienso en Lina Duarte porque es una de las periodistas de izquierda que ha ido a observar procesos electorales en otros países de América Latina. Es el ejemplo que se me viene ahorita, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que aquí en México se presupueste dinero público del Instituto Nacional Electoral para observadores internacionales cuando en otros países como Estados Unidos no se aceptan o en otros países de Latinoamérica sí se aceptan pero pensemos que no se les da? O sea, ¿por qué aquí sí y en otros lugares no? O sea, es... Sí, es en audito, la verdad. Es de mucho coraje. Imagínense nada más pagarle a unos extranjeros por venir literalmente a observar, a hacer nada. O sea, ¿cuánto robó? ¿28 mil? 28 mil 800 pesos. No voy a dejar ni repetirlo. Qué barbaridad. 28 mil pesos. O sea, que es una grosería. ¡Gracias! Gracias por ver el video.